¡Debate semanal! Guaraz encierra una gran historia sobre su creación, sus personajes, sucesos de dolor, luchas y triunfos, pero también sobre el nombre de sus calles. Guaraz tenía el nombre de las calles, nombre de animales, de fenómenos naturales, por ejemplo, Girón Arcuiris, Girón Elefante. Después del 41 le ponen nombres, por ejemplo, en Guaraz, todos los departamentos, Girón Ayacucho, Girón Huancabelica, Girón Cusco, Moquegua, etcétera, etcétera. Pasaban los años y ocurre el patídico terremoto en Guaraz. Tras ella se conforma una comisión integrada por reconocidos guaracinos, quienes plantean establecer los nombres de las calles, esta vez con los nombres de los héroes del Pacífico. Bueno, ahí ha quedado, pues, no sé hasta cuándo serán estos nombres, muchos ilustres desconocidos que muy poco o son héroes de segunda. Hemos recorrido solo cuatro de las más de 200 calles de Guaraz para conocer quiénes fueron los personajes que ahora visten con sus nombres los lugares de Guaraz. La avenida principal de Guaraz. Toribio Luzuriaga y Mejía reconoce a un destacado guaracino, hijo de españoles acomodados, que vivían en este lugar. Luego Luzuriaga emigra a Lima, desde donde inicia su carrera militar, llegando a ser el primer mariscal de nuestro país. Luzuriaga, sí, correcto que esté en la plaza principal, correcto que la avenida principal lleve su nombre. Luzuriaga es un personaje de gran reconocimiento. No en vano cada año se realiza una ceremonia en su nombre. Tiene una estatua en el centro de la ciudad y varias instituciones educativas llevan su nombre. Sin embargo, se sabe que en los últimos años de su vida sufrió la ingratitud de muchos de los políticos de turno. La avenida Agustín Gamarra lleva el nombre de uno de los presidentes de nuestro país, político y militar que se distinguió por participar en diferentes causas militares, siendo su mayor obsesión unir a Bolivia y Perú como una sola nación. Entonces este nombre acá es un nombre a la traición. Agustín Gamarra no puede estar, no debe estar en las calles principales de Guaraz, porque gracias a él el Perú sigue partido hasta ahora y Chile se ha vacilado. Cumplió con su amenaza de dominio del Pacífico Sur. Se dice que su gobierno fue dictatorial. Incluso muchos historiadores peruanos se atreven a escribir que padecía de un raro delirio revolucionario, sin ser verdaderamente un héroe. En su afán de subir al poder, no escatimó medios ni se detuvo en reparos de conciencia. Antes era solamente una calle, ahora es una avenida, mucho más ancha y todo lo demás. A lo largo de esta avenida se encuentran ubicadas importantes instituciones como el Colegio de la Libertad, además familias guaracinas tradicionales y se puede observar que cada vez hay más comercio. El Girón Julián de Morales lleva el nombre de un ilustre guaracino, sacerdote y patriota, diputado que contribuyó notablemente en la creación del Colegio de la Libertad. Se dice que fue quien firmó en Lima el acta de la independencia nacional. Para mí la nota negativa es de que todo lo bueno que hizo queda enterrado porque recibió y agasajó a los chilenos. Julián de Morales Maguiña, Nuna Cochachin, es reconocido como uno de los grandes personajes guaracinos. Merecidamente se le reconoce a través de este Girón que tiene pocas cuadras, pero es una de las más céntricas de la ciudad. La avenida Raimondi indudablemente reconoce a un sabio italiano que llegó a Ancash atraído por su espíritu explorador. Llegó a contraer matrimonio con una guaracina con quien tuvo tres hijos. Sus investigaciones han marcado gran parte de la historia cultural y natural de nuestros pueblos. Fue quien descubrió e investigó a la puya Raimondi y en reconocimiento a su impulso para su conservación, se le llamó Estela Raimondi a un monolito hallado en Chavín de Huántar. De Raimondi a esta avenida ha sido muy calificado ya desde la época de Ordeza, Ordenor Centro, para retomarlo porque ya había una calle Antonio Raimondi y le pusieron a esta avenida. Antonio Raimondi es el autor de la frase tristemente célebre El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro y fue quien calificó, según sus vivencias, a cada uno de los pueblos del callejón de Huaylas. Recuay Ladronera, Huaraz Presunción, Caruaz Borrachera, Yunga y Hermosura y Caraz Dulzura. Muchas instituciones educativas llevan su nombre. Y me parece correcto que esta avenida lleve nombre del italiano. Podemos seguir hablando de muchos personajes que a través de sus nombres en las calles de Huaraz guardan gran historia, críticas y debates. Varios historiadores tienen posiciones distintas sobre qué personajes merecen ser recordados y otros no. Por ejemplo, los nombres de los traidores a la patria de Ramón Castilla, que fue el héroe de Yungay, el héroe de la batalla de Yungay, y que entró en Yungay Chile, por lo tanto, traidor. Por ejemplo, ha desaparecido el Girón Huancabelique, el Girón Cusco, Girón Ayacucho y tantas otras. Nosotros ya los mayores añoramos esas calles, pero ya han desaparecido. Se discute sobre Simón Bolívar, quien colaboró en la independencia de Perú, pero fue un dictador que promovía la monarquía. José de Sucre hizo una buena labor en la batalla de Ayacucho, pero luego se sumó a las fuerzas de Colombia para luchar contra nuestro país. En cambio, Pedro Celestino Cochachi fue un licenciado de las tropas de Cáceres, organizó militarmente a los campesinos, resistió durante un año. Sin embargo, los historiadores coinciden en que es necesario reconocer a muchos personajes locales que están pasando desapercibidos en nuestra historia. Nadie reconoce hasta hoy la valía de César Carranza, el fundador de la Universidad de Ancash. Hasta hoy nadie dice, vamos a poner una calle, vamos a perinecer su nombre. Por ejemplo, aquí fue un gran líder organizador de la Federación Agraria Departamental de Ancash, Hilario Chávez, natural de la comunidad de Catac. ¿Por qué no su nombre aquí en nuestra ciudad? Sin duda, hay mucho que revisar y discutir. Empecemos por descubrir nuestra historia para establecer nuevas decisiones que nos permitan recuperar nuestra identidad. Gracias por ver el video.